Este DJ que mezcla la rica chicha en este 2021 Y esto es lo mejor de nuestra música ecuatoriana DJ Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Querer para olvidar lo que no puede ser Querer para olvidar lo que no puede ser Pensar que yo te amé con todo el corazón Pensar que yo te amé con todo el corazón Y en un beso te di mis promesas de amor Y en un beso te di mis promesas de amor Cuando me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así mucha pena decirte bien adiós Para no dejarte solo, mejor morir los dos Para no dejarte solo, mejor morir los dos Sufrir y más sufrir Así ha sido mi destino Prefiero morir al saber Que tú ya no estás más a mi lado Que dolor Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Sufrir y más sufrir es mi destino cruel Querer para olvidar lo que no puede ser Querer para olvidar lo que no puede ser Pensar que yo te amé con todo el corazón Pensar que yo te amé con todo el corazón Y en un beso te di mis promesas de amor Y en un beso te di mis promesas de amor ¿Qué? Marisol Cuando me pongo a pensar que yo tengo que morir Y así mucha pena decirte bien adiós Para no dejarte solo, mejor morir los dos Para no dejarte solo, mejor morir los dos No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarte No quiero herirte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que la exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis dañeros Tú fuiste motivo de amargo desvelos Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eres lo que yo esperé encontrar La mega mezcla del 2021 Para ti mi amor Yo soy mi sorpresa Recuerde, recuerde, recuerde Cuando creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré De inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré De inocos gracias por tu adiós Yo soy mi sorpresa Maestro de maestro Tanti Tukachi Y Gerardo Morales Llegué a este mundo sin nada Y sin nada me iré El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Tú eres mi copia Yo soy Yo que pensé que todo iba bien Y que mi vida estaba bajo control Mi corazón Mi corazón, la familia, el color Y un hogar siempre lleno de amor Lo descubrí y me destrozó En un infierno mi vida volvió Y ahora ya no sé qué hacer Cómo dejarlo si mi vida fue Y sé muy bien Y sé muy bien que loca estoy Mi fe del alma se desapareció Fue como un hacha que partió mi corazón Y no sé ahora Estoy a punto de perder la razón Son dos hogares Dos destinos Que dividen mi camino Que me matan Me consume Es difícil mi destino Son dos hogares Dos caminos Sin rumbo Sin destino Que me matan Me consume Es difícil decidirlo Si todavía lo amo yo Lo amo yo Lo amo yo No llores porque termino Sonríe por lo que sucedió Si todavía lo canta Máñita sonido No llores porque termino Sonríe por lo que sucedió ¡Banda show! Nuestra despedida Forzada Y triste Sin explicaciones Del amor Mi vida Se va Para nunca más Volver Llevando Cuatro tablas Nada más Se va Para nunca más Volver Llevando Cuatro tablas Nada más El dinero Pero no es todo en este mundo, nadie compra la vida un día más Lo que tienes no lo llevas a la tumba, lo que dejas nadie sabe para quién Se va para nunca más volver, llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver, llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver, llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver, llevando cuatro tablas nada más Orgullosa, presumida Orgullosa, presumida ¿Tú crees que los datos de faldo no pasan? Que tu belleza se acabará Ahora estás joven, es viva y bonita, pero en un mañana todo cambiará Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré Bonita y presumida, no te amaré Orgullosa, presumida Orgullosa, presumida Orgullosa, presumida Toda mi vida sería para ti Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré Y pasarán los años, y todo se acabará Pero mi cariño, por ti, y la onda latina, nunca Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré Bonita y presumida, así no te quiero Bonita y presumida, no te amaré